La Policía Nacional durante el pasado fin de semana realizó una serie de capturas por diferentes delitos en la jurisdicción del Distrito de Policía, Sonzón. Dentro de los casos atendidos por las autoridades, el pasado fin de semana se encuentran unas lesiones personales en el corregimiento alto de Sabana de Sonzón, las cuales fueron atribuidas a un acto de intolerancia. Es un caso que realmente lo deja uno triste, por llamarlo de alguna manera, porque es una intolerancia total. Dos personas, una se movilizaba en un camión, la otra se movilizaba en una escalera. Obviamente, porque la vida es un tanto estrecha, no podían pasar los dos vehículos al tiempo. Entonces, uno de los vehículos, dice uno accidentalmente, le rompe un retrovisor al otro vehículo. La persona se baja agresivamente del vehículo y empieza a incitar a esta persona a pelear. Inclusive, le alcanzan a ocasionar unas lesiones y esta persona cogió un machete y vio fácil la solución de mediar el problema, solucionar el problema de la agresión. Entonces, se nos presenta este hecho en el corregimiento alto de Sabana. Inmediatamente, las unidades de la estación de policía de Sonzón realizan el desplazamiento hacia el sector, logran ubicar al señor. Lastimosamente, no había flagrancia. Entonces, pues, obviamente no se puede capturar a esta persona, pero se le hace el arraigo, se individualiza previamente y ya tienen todos los datos de la persona, de la agresor de esta persona en la Sijín, en nuestra unidad de policía judicial del municipio de Sonzón. De igual forma, pues, también aclarar que ambas personas se lesionan motivo de esta reina. Durante el pasado fin de semana, se presentaron dos capturas en la zona urbana del municipio. Se captura a una persona por el delito de receptación. Toda vez que unidades del cuadrante lo requieren para realizarle un registro, verifican su equipo celular y aparecía en la base de datos conmurtado. Entonces, es capturado por el delito de receptación y recuperado un celular. También se presenta una aprehensión de un menor de edad en el sector del cementerio. Toda vez que requerido por unidades del cuadrante de policía de Sonzón y de forma agresiva empuja a uno de nuestros policías. Ocasionándole una lesión a la altura de la rodilla. Y por esta razón, un desaprendido por ataque contra funcionario público. El comandante del distrito de policía, Sonzón, también se refirió a los operativos adelantados en los demás municipios de su jurisdicción. En el municipio de Nariño se realizan dos diligencias de allanamiento en el barrio San Rafael y en el barrio Villanueva, en las cuales se arroja como resultado dos capturados. Un hombre y una mujer que tenían estupefacientes al interior de sus viviendas. Según informaciones suministradas por la comunidad, estas personas se dedicaban en estas residencias al expendio de sustancias alucinógenas dentro del municipio de Nariño. De igual manera, en compañía con un guía canino del departamento de policía de Antioquia en la detención de sustancias alucinógenas, se logra dar captura a otra persona que se movilizaba en una escalera que cubría la ruta Nariño-Guamal. El perro logra detectar la sustancia alucinógena y es capturado y puesto a disposición de la autoridad competente. En el municipio de la Unión podemos destacar tres capturas, dos por riña recíproca, dos mujeres que estaban incitando a la riña en vía pública y son sorprendidas en fragancia y toca judicializarlas por riña recíproca. De igual manera, también se nos presenta un caso de captura en la Unión por el delito de hurto. Una persona que ingresa a una residencia y de una forma indelicada se hurta 200 mil pesos en efectivo. De igual manera, es un sorprendido en fragancia por parte de la Patrulla del Cuadrante y puesto a disposición de autoridad competente. En el corregimiento de Mesopo también se presenta la recuperación de una motocicleta que figuraba hurta vada en el municipio de Bello del año 2017. ¡Gracias! ¡Gracias!